El agua El agua asegura nuestra vida en este planeta, pero lamentablemente no todos tenemos acceso por igual a este recurso. Muchos hombres y mujeres han tenido que buscar salidas creativas o recuperar sus prácticas ancestrales, como este grupo de luchadores de Apurímac y Cusco. Ellos administran con inteligencia cada gota de agua que aprovechan de sus reservas naturales y además se preocupan por cuidar el medio ambiente. Desde nuestros ancestros que nos han enseñado a respetar nuestra tierra, y de esa manera también cuidamos y protegemos. ¿Es posible pensar en la conservación de la naturaleza cuando se encara un problema como la escasez de agua? La respuesta la buscaremos en la comunidad de Acpitango, distrito de Coyurqui, en Apurímac. El cielo celeste nos llena de energía. Cruzamos las montañas a través de un terreno afirmado, un camino angosto lleno de curvas que nos obliga a girar todo el tiempo. observamos el paisaje y a lo lejos se pueden ver las 23 curvas que acabamos de recorrer. Estamos en el límite entre Cusco y Apurímac. Mañana temprano seguiremos una ruta muy especial para conocer el trabajo de los pobladores de Acpitango. La travesía comienza aquí, en la laguna de Comercocha. Ya estamos en la laguna y vamos a encontrarnos con Frank Castro, presidente de Rondas de la comunidad de Acpitango, quien nos va a contar un poco de la ceremonia que están a punto de realizar. ¿Cómo estás Frank? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Cuéntame, ya están aquí preparando el paguito, ¿no? Sí, aquí, bueno, ante todo, tengan todos ustedes bienvenidos a la laguna de Comercocha. Estamos aquí con nuestros hermanos de la comunidad de Acpitango y el maestro Jacinto Huamán, que es el encargado de hacer la ceremonia, el pago a la laguna, para que podamos llevar el agua. Antes de llevar el agua a nuestra comunidad para poder regar, tenemos que hacer esta ceremonia, pedir permiso a la laguna de Comercocha. Aquí tenemos, por ejemplo, las tres señoras, representan cada una de las tres lagunas que tenemos aquí en la cabecera de nuestro pueblo, ¿no? La señora representa a Comercocha, la señora de Comercocha, y la señora Castaqueray. ¿Cómo está? Es otra de las lagunas que tenemos en la cabecera. Señores, señores, señores visitantes, que con acto de la laguna Comercocha, está de conchas. Antes de empezar el trabajo el maestro, tiene que primero chacchar la coca, para que el trabajo le vaya bien. Está diciendo que este año, de sobra, nos dé el agua para nuestros cultivos. Todos los que participan en la ceremonia, tienen que pedirle con respeto a la laguna, que provea de agua a la comunidad. Y luego, como agradecimiento, le entregan a la Yakumama y a la Pachamama, la mejor chicha que tienen en Aqpitán. Albu Comercocha, le pedimos por favor que generosamente vinde agua este año para la comunidad de Aqpitán. La ceremonia termina cuando el maestro Jacinto Guamán quema el incienso y nos cuenta qué dicen las hojas de coca. A ver, ¿cómo estás? Hay un castanque. Dice que estás bien, estás con suerte, dice. Gracias. Maestro, antes de que cierre su altarcito, ¿me podría explicar alguno de los elementos que tienes en su mesa? Este es calés para tancar. Este se llama llampo, para pedir. Son caracoles del mar. Es para hacer trabajo. Esa es la herramienta que utiliza para rasparse de su polvillo. Este es para disciplinar. ¿A quién le da con eso? Al que... Este es una samachista. Zitín Kamal. Zitín Kamal, lo castiga. Sí, maestro. Sí, ya. Y maestro, ¿y dónde aprendió sus conocimientos? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le ha enseñado? Desde tatarabuelos. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ellos, costumbres, tenía de tatarabuelos. Queremos conocer el bosque que han recuperado. Pero antes, Francisco Castro nos explica cómo aprovechan el agua de la laguna. ¿Esta agua la usan únicamente para regar los cultivos o también para el consumo? No, esta únicamente es para regar. Para el consumo es desde el manante del mar. El manante. Que también lo vamos a ver después, ¿verdad? Después vamos a verlo. Entonces, este es solamente para riego. ¿Por qué para ustedes, como comunidad, es importante respetar la laguna, cuidarla? Bueno, nosotros respetamos nuestra naturaleza, nuestra tierra, Pachamama, que es el hombre y la tierra, convivimos. Tenemos una convivencia y de mutuo respeto. Y desde nuestros ancestros que nos han enseñado a respetar nuestra tierra, ¿no? Y de esa manera también cuidamos y protegemos también, ¿no? Antiguamente quizás muchos se han descuidado. Toda esta zona estaba llena de basurales, pero hoy en día no. Ustedes están cuidándole. Estamos cuidando nuestra laguna y también respetando nuestra tierra, nuestra Pachamama. Por eso continuamos con estos ritos de pago. Solo hay una cosa que no pueden controlar y Francisco lo sabe bien. El cambio climático. Tenemos lluvias torrenciales que no era antes. Por ejemplo, en estos momentos el clima, como verán, ha estado nublado, cosa que ya no es, ¿no? En esta época ya debe estar empezando con el calor. Y a la vez también están viniendo vientos un poco huracanados. También hay granizos, ya muy intensos están cayendo sobre estas zonas. Y como verán, todos estos pajonales antes eran llenos de pastos. Hoy en día lo estamos viendo, los cerros, casi no hay, se está secando, no hay la humedad. ¿Eso cómo les afecta? ¿Con la ganadería? Sí, a nosotros bastante, bastante nos ha afectado. Y como ve, pues ya no hay ni ganado, no hay nada. O sea, está bajando la producción porque ¿con qué podríamos alimentar, no? Entonces eso, en vista de ello, la comunidad de Ajpitán ya ha tomado la iniciativa de cuidar. Inclusive por sectores vamos a proteger nuestros pastizales por cuatro o cinco años para ver a ver si se recupera. La laguna de Comercocha es el punto de partida para conocer cómo la comunidad de Ajpitán conserva y aprovecha al máximo las fuentes de agua que tiene a su alcance. Nuestros guías nos quieren mostrar uno de los proyectos que los hace sentir más orgullosos. Así que nos apuramos para que la lluvia no nos gane. Nosotros pensamos que veníamos a un buen ritmo, pero las señoras de Ajpitán se nos han adelantado. Tienen un ritmo súper veloz de caminata. Y nos están recibiendo aquí con un fiambre. Así que bienvenido sea para recuperar las energías de la caminata. Señora Rosario. Señor, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, señor. Fiambre he traído acá naturalmente. Así nosotros comemos porque cuando mandamos a hacer traer el pedido de agua, de mamá Comercocha, preparamos nuestras fiambres. Así simple nomás. No comemos cosas condimentos. No comemos ni cebolla ni ajo así. Acá contiene solamente la pancita picada, el arquecito y el perejil con su sal. Nada más. Muchas gracias. Sírvanse. Muchas gracias. 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 Estamos a punto de entrar al bosque de queñuales, pero no puedo evitar notar esta represa que, como me comentas, tiene agua que viene de la laguna donde hemos estado hace un momento, ¿no? Sí, justamente estas aguas ya bajan desde la laguna y este es el punto de la toma, el desvío ya de río, ¿no? De río de Comercocha. Y ahora nos vamos a dirigir hacia, a Pitán va este canal, hasta el, inclusive llega hasta el mismo distrito. Ahora sí ingresamos a un bosque que hace 15 años no existía. Aprovechando las temporadas de lluvia, haciendo un buen manejo, pero sobre todo con mucho esfuerzo, los pobladores de a Pitán han visto crecer este bosque de queñuales que hoy se extiende a lo largo de la quebrada. Pero anteriormente, había siempre en esta parte, era un bosque también hermoso, pero nuestros ancestros la habían depredado, porque a veces para las actividades, por ejemplo, cuando nombramos teniente, agente o para los matrimonios, de aquí hacían leña. Pero de ahí nos dimos cuenta que la habían depredado ya casi todo el bosque. Pues ahora hemos empezado a replantar y estamos recuperando ya su capacidad de producción, ¿no? Pues ahora nuestro sueño es llegar todo este tramo hasta la laguna. Hasta la laguna, como me comentabas arriba, que cuando estábamos caminando me decías que querían reforestar toda esa zona. Sí, toda esa quebrada vamos a asemplar hasta la laguna, va a ser un bosque de queñuales. ¿Cuánto se vuelve a crecer un queñual más o menos? A ver, esta queñual tiene 10 años a 15 años, ¿no? Más o menos para llegar a esta altura. O sea, quizá en unos 10 añitos, esta quebrada, si volvemos, la vamos a ver totalmente reforestada. Reforestada y un bosque bonito para quebrada. Los árboles han crecido a lo largo de la quebrada, incluso en terrenos tan difíciles como este. Estamos sobre un queñual que aparentemente sale de una roca, pero desde acá arriba se puede ver un poquito que es una gran roca que tiene una pequeña abertura por donde pasan las raíces. ¿Cuántos años tendrá este queñual? Un promedio de 40 años. La comunidad está decidida a seguir reforestando. Quieren que su bosque crezca y se convierta en una reserva comunal. Uno de los grandes hallazgos de los pobladores de Actitán es esta inmensa cueva. Al explorarla descubrieron un valioso tesoro, abono orgánico. Aquí se forma guano, que ustedes después aprovechan para los cultivos, ¿no? Así es. Ahorita nos encontramos exactamente en Huayna Cuyo. Entonces, esto es abono orgánico y mucho mejor que el abono de isla. ¿Ya? ¿Así? Sí, 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 mucho mejor es. Porque acá también en la parte sierra, aquí en Actitán, también tenemos abono del ave, ¿no? ¿Y dónde sale este abono? Esto es del ave, la sirhuayna, que esa ave específicamente se alimenta de insectos. Entonces, esto nosotros recogemos y con eso empezamos a sembrar hortalizas y da hortalizas ecológicos de calidad. Genial. ¿Esto es producto de la caca de las aves? Ahí está, de la caca de las aves. Esa tiene un olor, pero fuerte, ¿no? Se parece al guano de isla de costa. Genial, ¿y cómo hacen la extracción ustedes? ¿Para cuánto tiempo vienen aquí para recolectarlas? Recogemos para mes de septiembre. Mira, cantidad. Un montón, ¿no? Mira, mira. Todo el piso sacolchado por todo el buen día. Mira, mira, acá tenemos cantidad. Y eso lo llevamos y como se lo preparamos, lo que es específicamente para las hortalizas. ¿Cómo debe recolectarse? ¿Así o así sequito? Tiene que ser seco. Seco. Seco, seco, seco. Por aquí, por ejemplo, tenemos... Ahí está más seco todavía, ¿no? Más seco, mire. Ya está preparado ya. Está preparado ya, solito. La naturaleza lo prepara nomás. Con pluma también. ¿Sí? Con pluma, con todo ya. Retomamos el camino rumbo al Ojo del Manante, la fuente de agua que alimenta cada una de las casas de los pobladores de Acpitán. ¿Cómo se llama? Me llamo al frío. ¿Qué es bueno para el frío? ¿Para el frío? ¿Te duele rico o no? ¡Ah! ¡Qué c***! ¡Sí, madre! De pronto, en medio de la caminata, oímos una melodía. Música en medio de este paisaje apartado de tono. Nos cuentan que en Acpitán así demuestran su cariño a los visitantes. Gregorio Lima es el unumantayachac o maestro del agua y acompañado de su discípulo nos espera para participar en la ceremonia de pago al manante. Música en medio de este paisaje. El señor dice, igual que similar arriba, nosotros respetamos la Pachamama tierra y esta es la forma que se hace su mesa. Y el maestro haciendo este trabajo al año nos va a decir si va a haber lluvia, granizada o sequía. Los instrumentos que él utiliza, está diciendo esto, para alcanzar a los sapos, no solo al manante, sino a los cerros que tenemos, ¿no? Como te dije, Tinta y Paro y otros sapos. Me pido a Pachamama con mucho respeto que siempre atienda los pedidos de esta comunidad y que les otorgue agua para que puedan trabajar sus cultivos y que puedan vivir. Gracias. Música en medio de este paisaje. Música en medio de este paisaje. Música en medio de este paisaje. así rotativamente con el nombre de alcalde de aguas y es ese hombre es un alcalde es lo que lo que es responsable es la agua es él es lo que reparte a toda la comunidad a toda la gente para que riegue su chacra así si lo nombra la comunidad mediante asamblea nosotros nombramos así rotativamente yo llevo así estos la disciplina esto con esto yo hago yo hago respetar disciplina para eso yo siempre llevo entonces a veces los jugos así entonces para eso es esto es como esto hago respetar a la gente Toribio nos muestra el punto donde emerge el agua ese lugar donde aflora el agua de la tierra por eso le hacen ofrendas y lo protegen porque gracias a esta agua la comunidad puede vivir es literalmente el agua que les permite vivir si todo toda la vida en esto todo 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 el lagón es como cosa que ustedes están viendo ahorita eso traemos para riego para riego especial esta agua más que todos nosotros esperamos esta agua no se mantiene con lluvia y tanto hasta más hay otros caseros hasta eso más que es el manante ese lugar donde nace el agua si de acá mismo nace aquí mismo nace de dónde viene de la tierra del suelo del suelo el ojo mismo y don Toribio usted es discípulo del maestro si hace cuánto tiempo viene aprendiendo con él más o menos casi 10 años 10 años ya retomamos el camino rumbo a pitán y caemos en la cuenta que las dos veces que hicimos los pagos al agua empezó a llover los pobladores nos dicen que la madre del agua nos ha escuchado con un poco de cansancio pero con entusiasmo recorremos el último trecho que nos conduce a la comunidad y de pronto nuestros anfitriones nos vuelven a sorprender gracias por el recibimiento Sebastián Rubio de ambiente B como es que cuesta gracias que huicha negra si si que más tenemos aquí otra variedad de Oca otra de Oca si esto es la Mashua no y esta de acá que hermosa es eso Oyuco a ver salud con esta chichita maravillosa serví en Keroz trabaja en el ¡Ahí Yo no tengo mis pobres, yo no tengo mis pobres, yo no tengo mis pobres, crema se haganas. Aptitán recibe con afecto a sus invitados y sobre todo a la comitiva que regresa de realizar los pagos a la Laguna de Comercocha y al Ojo del Manante. Los pobladores saben que estas ceremonias les aseguran el agua para todo el año. Ahora queremos conocer cómo aprovechan este recurso, cómo funciona la organización y observar toda la variedad de productos que se cultivan en esta comunidad. La ruta del agua que iniciamos en Comercocha continuará la próxima semana. Comercocha Comercocha